Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 19 de marzo. Primera de Samuel, capítulo 11. Después subió Naaz a Monita, y acampó contra Javes de Galahad. Y todos los de Javes dijeron a Naaz, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naaz a Monita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo a Israel. Entonces los ancianos de Javes le dijeron, danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo a Saúl, que tiene el pueblo que llora. Y le contaron las palabras de los hombres de Javes. Al oír de Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Javes de Galahad, mañana al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros, y lo anunciaron a los de Javes, los cuales se alegraron. Y los de Javes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Masamuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Yilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Yilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Yilgal. Y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Primera de Samuel, capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel, He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de César a jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron, Hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líberanos pues ahora, de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y apitasteis seguros. Y habiendo visto que Naaz, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temierais a Jehová, y le sirviéreis, y oyeréis su voz, y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuerais rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad a una hora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni liberan, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si pereceréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Primera de Samuel, capítulo 13 Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo arreinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Yilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galahad. Pero Saúl permanecía aún en Yilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Yilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, Traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Yilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Yilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl pues, y Jonathan su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Oron. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba a herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de MIGMAS.